Adelante Esto es una locura A ver Esto es 9 euros Por todo esto Y ahora pues ha pedido otra cerveza Y le han dado sándwiches Vamos a Europa chicos Tuvimos vuelo de 8 horas Hasta Portugal Y de ahí 3 horas hasta Madrid Nada más Vamos a ir al aeropuerto Uno de los lugares más lindos del mundo Chao chochi Te veo donde? Amsterdam Ok, lo que pasa es esto Me compré un pasaje No tenía idea Tenía que Claramente En real y que no es barato Con TAP Air Portugal Y luego de comprarlo Leí reviews No hagan eso Siempre le dan reviews Y después compren Y es uno de los peores Digo el tema de peor Por los reviews que leí Todos eran de malos para abajo No encontré ninguno bueno Con esperanza Literalmente decía Que abordábamos a las 9 y 5 Son 9 y 30 casi Son 10 y 15 10 y 15 Y recién acabo de sentarme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 10 y 40 Y no salimos Solamente son 6 horas de vuelo Desde Nueva York a Lisboa Estamos en Portugal 10 y media de la mañana Vuelo la verdad Por suavecito Es más rápido llegar acá Que ir a Perú Muy decente El servicio El avión La comida La verdad que Pero todavía Todavía tengo el vuelo de conexión Hacia Madrid Así que Victoria No pudo cantar Tarde de nuevo Es como una hora Una hora y media de vuelo Nada más a Madrid Madrid, eh ¿Cómo será Madrid? Ahora comienza el viaje Verdadero Tengo que llegar A Tocha Porque el hotel está ahí No tengo idea Como llegar Así que usaré Lo que siempre uso Una pregunta Para llegar a la estación A Tocha Desde aquí Bueno Pasó lo que tenía que pasar Me subí ahí Aquí va Al revés 3 con 10 Bueno Confirmar Ah, hemos llegado Hemos llegado, ¿eh? A ver, importante Es que no voten su ticket No van la burrada Que casi hago yo De votar el ticket De Renfe Porque lo van a necesitar Para salir Del tren Y está lloviendo Y está lloviendo Nos ha tocado Bueno, no está lloviendo Lloviendo Pero bueno Bañito Y nos vamos para la calle Ok, este Este es mi problema Me olvidé de traer Mi adaptadorcito Y dirán Pues uno que viaja siempre Como se olvida Jodete que tengo vista Tengo vista en la calle Ahí está la estación de Atocha Acá voy a llegar ahí A ver Eh Eh Miren esto Bienvenido a León El puente de Brooklyn Puente de Brooklyn Una bicicleta A los New York Y Perú Esto Lo saqué en un folder Lo abrí Y miren Jajajaja 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 A ver Primera parada del día Cambiar dinero A ver Cambiar dinero No ha sido fácil ¿Por qué? Porque hay Western Union Pero la tasa De cambio es muy baja Entonces Buscando en internet Encontré Que acá hay una casa de cambio Que parece que tiene la tasa buena Nunca va a ser lo mismo Que te dice en internet Pero al menos Estás buscando Lo más cercano Porque 15 o 20 euros Aquí en España Puedes hacer muchas cosas Cambio Para cambiar dólares a euros Bueno Fue 172.83 Por 200 dólares Y ayer en Western Union Me daban 160 Voy a dejar la casa de cambio abajo Para que vean La comida del cambio Y otra cosa Pasaporte ¿Puedo? No saco mi pasaporte ¿Puedo darle mi documento? ¿Mi billete? Sí Tiene que ser Bienvenido al parque urbano Más grande de Europa Es interesante Que en todas las ciudades grandes E importante Siempre hay un parque gigante Que alimenta el lugar Aquí Porque es el parque más grande Tienes 20.000 árboles 1, 2, 3 Y 9.000 arbustos Por eso es considerado Lo que les acabo de decir A ver A ver No es el más grande de Madrid Solamente el que tiene Más abundancia de árboles 125 hectáreas Y su perímetro Es de 4.5 kilómetros Es por eso que Es atractivo Para mucha gente Que le gusta el deporte de correr Vamos a correr al Central Park Estamos en el retiro Miren lo lindo que es Miren por favor Hidrátense mucho Más si vienen en verano Acá en Madrid Hace muchísimo calor Y otra cosa Es que los madrileños Están muy orgullosos De su agua Que dicen que Es el que es la mejor de España ¿No? Sí Yo no lo dije La Puerta de Alcalá Es uno de los monumentos Históricos de la ciudad Pero lo que estamos viendo Desgraciadamente Es una foto Porque está reformándose Y le han puesto Una pared Con una fotografía Me engañaron Yo pensaba que sí era verdad Estamos en el Parque del Retiro Y en los dedos Me estoy quedando Es al frente casi De este lugar Y el Parque del Retiro Es el simil Al Central Park Pues nos estamos yendo Hacia el centro Hacia el centro Centro de la ciudad Pues ya estamos en el centro Esta es la Puerta de Alcalá Como decía Y ahora vamos hacia la Gran Vía Y caminamos hacia el centro La Gran Vía Es que yo trato de compararlo un poco Para que la gente que ve Sería como la avenida principal Sí La avenida principal La más importante De compras Sí O de todo en general De todo en general En el retiro van a encontrar Muchísimas esculturas Me siento en Times Square ¿Ven? Han puesto su... Mira, esta Pero ninguna tan curiosa Como la de atrás Que es el ángel caído Tienen una estatua De Lucifer Justo cuando fue expulsado Según la narración De Milton En el libro El paraíso perdido Lo lindo que es el retiro Lo vivo que está La cantidad de gente Que está por acá Lo verde que es Madrid Me sorprende muchísimo Estamos a 27 grados Pero cuando estás cerca De tantos árboles Pues no se siente tan fuerte Honestamente Estamos justo en el estanque Del retiro Y el nombre Por lo que pude leer Viene porque Carlos V Venía a cazar acá Dícese que estaba lleno De jabalís Y ciervos Corriendo por todos lados Y lo usaba como lugar Para despejar Hace muchos siglos atrás Esa escultura de allá Es de Alfonso XII ¿Ven? Y mucha gente se va Allá a tomarse fotos Miren la cantidad de gente Que hay por acá Está repleto Repleto de gente Bueno, no es el Palacio Real No es el Palacio Real Estamos en Londres Inglaterra Y lo de atrás Es el Buckingham Palace Y como llegué acá Pues por la magia De la internet Y la edición Y también gracias a Hola Fly Que es el auspiciador De este video Hay videos que van a verme Explorando por Europa Y me ven con la tranquilidad Necesaria Y la confianza Suficiente Para estar Por distintos países El quinto hasta ahora Sin mayor preocupación Es porque tengo internet ilimitado Gracias a Hola Fly Hola Fly Es una empresa Que provee el servicio De eSIM ¿Y qué es eSIM? Son los chips digitales Lo nuevo en tecnología Para poder descargar E instalar sumamente fácil Cuando vas a viajar A un destino nuevo Y hablando de destinos Tienes 160 Alrededor del mundo ¿Y cómo se hace? Es sumamente fácil Puedes hacerlo Por la web E ingresas Eliges el paquete de datos Que te convenga Cargas, instalas Y ya ¿Y saben qué? Da tranquilidad Que tiene el soporte 24-7 En caso que necesites Alguna ayuda Durante tu viaje Llegar a un destino nuevo Y no saber Cómo salir del aeropuerto O simplemente Reservar algún lugar De emergencia O tener que hablar Con alguien A último momento Hay muchas situaciones Donde el internet Ayuda bastante Ayuda la tranquilidad Es importante saber Que tu teléfono Tiene que ser compatible Con esta tecnología Y sí Por todo lo demás Después me agradece Y a disfrutar De su viaje Con bastante más calma Diría yo Ahora sí Volvamos a Madrid Madrid Yo sé que no hemos recorrido Ni creo que la cuarta parte De este parque Pero estamos en este jardín Partierre Parece que se llama Perdóneme si me equivoco Es súper lindo Mega cuidado Lo bien cuidado que está El parque de retiro La verdad me da orgullo ajeno Y miren esto Les presento el abuelo chicos Este es uno de los árboles Más antiguos De Madrid No se sabe exactamente Cuando se plantó Dicen que más o menos Por 1637 Alrededor de esa fecha Pero sigue en pie todavía Sigue en pie dando hojas Todos los años Todas las temporadas Gigante Hemos salido directamente A la parte considerada Pues o estábamos caminando Ya por la parte considerada El triángulo del arte Están esos tres museos El museo de la reina sofía El museo del prado Que estamos a la espalda Y el otro museo Que sale por acá Que su nombre Es poquito complicado De pronunciarlo Y el prado Es de los más importantes Del mundo Por tener la colección De Goya Más grande Ya ven la fila Bueno no se ve acá mucho Pero en la fila Vamos abajo mejor Ingreso está como a unos 100 metros Más o menos Y miren la fila Hasta donde va Acá Y es que Para los que quieren venir Pues al final del día La entrada es libre Por eso que se aglomera Mucha gente Para entrar Y también Es uno de los más visitados En el mundo Casi 3 millones de personas Lo visitan al año Por eso tienen que Reservar Con tiempo Déjenme decirles Que Madrid Es súper lindo No lo tenía así Porque ahora Que estamos caminando Por todos lados Básicamente Así estamos llegando A todas las atracciones Caminando Es muy caminable No hemos tomado el metro Hasta ahorita Los barrios que vemos La arquitectura Que apreciamos Está súper interesante Aparte La vida La vida La vibra De la mesita afuera Me encanta La mesita Mediodía Tomarse su cervecita Su café con leche Comerse su gazpachito Tortilla de brie Con trufa y jamón Buena tortilla clásica Pero es clásica clásica Es clásica porque solo tienes Dos elementos comunes Que son Patata Cebolla Aceite de oliva Y huevo Y se acabó Y el pan siempre la acompaña El pan la acompaña Bueno Vamos a la papa La patata Es bueno Esto es comida casera De domingo No pero digamos Una tortilla española Lo hace como que muy clásica Porque Madre Porque el padre Ustedes están Es fácil de hacer O sea Es mata hambre Es muy rica también Igual cada persona Aclarando Tiene su modo de hacer Tortilla española No, así no se hace También te puedo decir Hay dos teams Los que prefieren La tortilla sin cebolla Y los que prefieren La tortilla con cebolla Que son los que tienen razón Por supuesto ¿Está abierto? Sí o no? Bueno, estamos en sidrería ¿Sidrería se dice, no? Sí El tigre Mega famosa Para tomarte una caña Y comer tapas Y eso es lo que Hemos venido a hacer ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué pasa? Que rico Nosotros Bueno Pan con jamón Y Ah, está miedo Alitas con papas Y con una salsa Es que no las pides Se las dan Y esto es Tortilla Con pan Sí Pusenme esto Con este calor Vamos recién Meta de día 20 mil pasos Esta aplicación se la voy a dejar en la descripción Que es para contar tus pasos Aunque hay diferentes versiones sobre el tema de la tapa La que más se repetiera de Alfonso X Decían el sabio Que mandó a sus mesones castellanos A traer el vino Con comida Para que no subiera rápidamente el vino Lo que hacemos ahora Comer antes de comer Y beber Entonces Traían en ese tiempo Principalmente embutidos Traían la copa de vino Y la tapaban Con el embutido Jamón Y de ahí viene el nombre Tapa Y también hay otras versiones Que te dicen Que obligaron a muchos lugares A dar comida Para Para evitar accidentes Ahora pues la tapa ha evolucionado muchísimo En cuenta de todo A ver Estos dos años salieron 13 euros Dos vasos Y el 9 Dos platos 13 euros Dejame decirle que el rey Alfonso tenía razón El martes no sin comer Nos trajeron más comida Y no hemos comprado más de vino Porque a mi compañero ya no puede comer Así que Esto que será Es cremoso Me encanta la idea de las tapas Me encanta la idea de salir del trabajo Y de agarrar algo súper rápido Porque te lo traen en dos minutos Tomarte algo Y salir volando Por 6 euros sales de explotar Vamos a ir a otra ¿Si es esta feria? Yo me imagino que los famosos cacerolazos Que se hacían durante la pandemia Para agradecerle a la gente Que estaba en primera línea Eran de aquí, ¿no? Te sorprende la cantidad de turistas Que hay aquí en Madrid, ¿eh? Y se escucha muchísimo inglés Muchísimo inglés 6 millones Un poco más de 6 millones De turistas visitan Madrid al año Más de 3 millones De habitantes de Madrid Las cuales más de un millón Son extranjeros Más de un millón De ese millón 40% son del continente americano Estos datos pueden cambiar mucho En estos dos últimos años Porque ya sabemos Que había una ola migratoria Bastante importante Pero no hay datos actualizados Que había encontrado Madrid, relativamente Es una ciudad muy segura ¿Si? Muy segura Relativamente ¿Y cómo vive en Madrid? ¿Encuentran todo? ¿Pero acá encuentran todo de todo? Acá, la verdad, puta, todo Ya tengo ya dos años Acá Lo que más extraño Los amigos La comida Eso sí No, Madrid es caro Es una de las ciudades más caras La vivienda es cara ¿Humida mucho? Sí Una habitación Lo más mínimo que encuentras Son 300 euros ¿Y eso por zona? Una habitación ¿Y al mes cuánto puedes ganar? Una chamba normal, digamos No tan mala Ni tan buena Dependiendo Si estás en construcción Ganas mínimo 1.200 De lunes a viernes Trabajas 8 horas Y ganas 60 al día En negro Pero si tienes papeles Ganas hasta 100, 110 diarios Por día Ah, pero también debes saber un poco Debes saber todo El arte de la construcción Porque debes ser ¿Cómo se llama? Debes ser todista en la construcción Dices que te dan el sueldo mínimo Que ahora ha subido a 1.089 1.089 1.089 Pero ¿Pero en 1.089 puedes vivir en el sueldo? Pero en barrios En barrios normales O sea, Madrid tiene zonas Tiene zonas sur, norte, centro En el centro sí es acá Claro, sí Acá está toda la pijada Yo vivo en sur Que un piso Con dos dormitorios Te vale 700 centros Con coche ¿Y a cuál lejos de acá? Uy, a dos horas ¿Dos horas de acá? ¿Tú estás dos horas de acá? Sí, pero en metro ¿En metro? En metro ¿Dos horas de acá? Mejor que tiene España Lo mejor que tiene España A nivel mundial Eso sí te lo puedo decir Es la salud Eso es indiscutiblemente Buena Puta No es buena Es rebuena Y lo demás se reparte Entre el continente africano Asiático Mucho en medio oriente Hay mucha diversidad En Madrid ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Es sidra? ¿Es sidra o sidra botella? No se lo hagan Tomamos la botella Estamos en la petisquería Bloqueador, eh Bloqueador ¿O sea, las tapas se piden o te las traigo? No, te las traigo Las traigo Las traigo Ella no puede comer Ella no puede comer Dice que como comes, eh Trabajamos duro Pero también Bueno, pruébalo Al menos Pero bueno Esto es una parida, ¿no? Ahora nos traigo como unos pequeños Unos sándwiches Nos estamos pagando la cerveza Esto es una locura ¿Es que? ¿Es que joder? A ver, estos nueve euros Por todo esto Y ahora pues ha pedido otra cerveza Y le han dado sándwiches O sea, viernes y sábado Todo el día está ¿Qué petisqueira? ¿De petisco? ¿De portugués? Sí, casi eso, sí Pero vamos Se llama así El pueblo del jefe Pero se llama así Por eso La petisquera La petisquera es por el pueblo De petisco De bocadillos, ¿no? Exactamente Y así vienen las tapas Y eso Por eso el jefe Le puso aquí Funcionar así Con tapas Buenas tapas Con la bebida ¿Y siempre Siempre es con bebidas? O sea, no Si compras agua, no No No, con cualquier bebida Con cualquier La tapa cualquier bebida Agua, refresco Lo que tomes ¿Y sale con tapas siempre? El café ya Sí que no El café Me pides un café Y un plato de paella Acá no te lo voy a dar Ah, pero es paella Entonces es lo que me dio No sé ¿Qué tenía arroz? El arroz amarillo Sí, era paella Está buena, ¿eh? Está de loco Estamos en la Puerta del Sol, ¿verdad? Y acá está El legendario oso Y el mandroño Yo no entendía Por qué hasta que leí Porque un oso Es símbolo tan importante De Madrid Y el mandroño El oso Por lo que leí Es que Habían Hace mucho tiempo Había muchos osos Alrededor En las montañas Alrededor de la ciudad de Madrid Y si salías de la ciudad Corrías peligro De encontrarte con uno Era un poco peligroso Y el mandroño Se usó como símbolo de paz Entre la vía Digamos la municipalidad Y la iglesia Porque tenía una disputa De terrenos Entonces, ¿qué hicieron? Pues dijeron ¿Sabes qué? Que poner un arbolito Entonces pusieron el mandroño Junto al oso Y luego se volvieron Símbolos importantes De que mucha gente Se toma fotos Aquí en la ciudad de Madrid Ahora, ya saben Si siguen a tomar fotos De Madrid Ya saben por qué Lo pusieron aquí En la Puerta del Sol Madrid A lo largo de su historia Ha tenido muchas murallas En modo de defensa Y estas murallas Como no Tenían diferentes puntos De acceso Por la ciudad Y uno de los puntos De acceso Era la Puerta del Sol ¿Y por qué se llamó La Puerta del Sol? Porque los primeros rayos Del Sol Incidían Por este lado de aquí Es por eso Que el rey Carlos I De España Decidió llamarle La Puerta del Sol Y ahora es el ayuntamiento De la ciudad ¿Ayuntamiento qué significa? El City Hall ¿Todo de la municipalidad? Sí ¿Dónde está el alcalde de...? Donde está el alcalde Eso es ¿Dónde? Ahí abajo Hay gente mirando al suelo Hay una placa Que es el kilómetro cero ¿Dónde comienza...? Aquí es donde comienza La red de carreteras Del estado Una cosa Que alguien que venga a Madrid Y que no se puede perder Uh, Madrid las tapas Las tapas Porque yo creo que No en todas las ciudades Te puedes beber una chela Con tapitas ahí Por pagando solo la chela ¿Sabes? Claro, nada Está de locos El Parque Retiro Que está muy bien La verdad Para desestresarte Estar tranquilito por ahí Bueno No se olviden de traer Sus botellas reusables Para que puedan llenar Porque por lo que me da cuenta Hay mucha agua En la parte del centro de la ciudad Hay agua por muchos lugares Miren la Gran Vía La Gran Vía Que conecta pues La Puerta del Sol Con el Noreste de Madrid Y acá te explica pues Los edificios históricos Que están en la Gran Vía En una escultura con relieve Es como un mapa con relieve Está súper bueno Y acá Y acá está la Gran Vía Esta es la Gran Vía Esta es la Fuente La Fuente de Cibeles Es el relieve Francisco Pizarro Leysen Es el palacio que está atrás Pero esta Fuente es conocida Porque el Real Madrid Cuando gana campeonatos Se meten a bañarse ahí O se metían No sé si se sigue haciendo Se llama La Fuente de Cibeles Estamos en plena Gran Vía En pleno centro de Madrid A ver Imagínense una quinta avenida Mucho más amplia Y llena de vida Con edificios preciosos No sé si es la más bonita De Madrid Porque ahora que he caminado En mi segundo día He visto edificios He visto calles preciosas Madrid Creo que me ha sorprendido Mucho como ciudad Y volvería muchas veces más Porque sé que me ha faltado Bastante por recorrer A ver Quería terminar El video acá Porque estamos en el templo De Bot Que mucha gente me decía Que venga a ver a atardecer Pero también el templo en sí Si sabes el contexto Es súper interesante Porque Madrid Para que vean Madrid es una ciudad privilegiada Al tener el templo Un templo como el de Bot Que es un tesoro Es uno de los cuatro únicos templos Que se levantan fuera del río Nilo Fuera de Egipto Solo hay cuatro ciudades en el mundo Que cuentan este privilegio Pues este templo Es uno de los cuatro únicos en el mundo Que están fuera de Egipto O sea, este templo Estuvo en Sudán Antes de estar en Madrid Y lo impresionante Lo impresionante es que lo trajeron Sigar tras sigar Piedra tras piedra Bueno, desde aquí arriba Puedes ver Lo verde Lo verde que es Madrid Y aparte pues Algo que no pude ir Por tiempo Es al Palacio Real Que creo que es Es el que se ve desde acá Y otra locura Es que anochece A las casi 10 de la noche Anochece casi 10 de la noche ¿Pueden creerlo? Increíble Increíble Tremendo concierto En la calle Impresionante Tremendo concierto Tremendo concierto Tremendo concierto Tremendo concierto Tremendo concierto Gracias.